En Nuevo León hay 430 mil personas que viven con hambre, pero podemos cambiar esta realidad si todas y todos le entramos a Hambre Cero. En el gobierno del Nuevo Nuevo León vamos a entrarle todos y todas con todo. Nosotros apoyaremos a todos nuestros productores y aprovecharemos todo lo que genera nuestro campo. Nosotros nos sumamos a cuidar la comida y evitar el desperdicio de alimentos. Las escuelas de tiempo completo enfatizan los principios de equidad y calidad educativa. Y comer sano y nutritivo es uno de sus propósitos. Nosotros convenceremos a más empresarios para crear más y mejores empleos y que se pongan la camiseta de hambre cero. Desde las universidades aportaremos talento, conocimiento y proyectos para reforzar la lucha contra el hambre. En Nuevo León todas y todos podemos ayudar. Para que nadie viva con hambre, únanse a Hambre Cero. En el Banco de Alimentos estamos bien comprometidos a seguir apoyando familias con la estrategia Hambre Cero. Desde los supermercados vamos a seguir ayudando a manos llenas y evitando el desperdicio de alimentos. Las y los legisladores de Nuevo León haremos equipo para que haya más presupuesto en la lucha contra el hambre. Como yo, impulsando la comida saludable y el consumo local. O fomentando el deporte y la buena nutrición. Yo cuido que los alimentos lleguen bien a su destino. Yo vendo artículos de pequeños productores y apoyo el comercio local. Yo redondeo y compro productos que ayuden a las comunidades. Yo alimento sanamente a mi familia y evito el desperdicio comprando responsablemente. ¿Y tú? ¿Cómo te unes? Todas y todos podemos apoyar. Porque la nueva ruta es Hambre Cero. El gobierno del Nuevo Nuevo León.